¡Libero Versus! Sí, con Seba Bataglia nos recibe en su casa. Gracias Seba, un placer estar acá. Por favor, gracias a ustedes. Me tocó, en algún momento me iba a tocar. Te iba a tocar, claro. Zafaste cuando eras técnico de Boca, zafaste cuando eras jugador porque la sección no estaba. Así que bueno, llegó el día. Algunas van a ser picantes, otras no. Pero bueno, vamos a repasar toda tu carrera y creo que va a estar bueno, la vas a pasar bien. No, no le vamos a quedar a ninguna. La que podemos enganchar, vemos si enganchamos, la tiramos a la tribuna, no sé, algo vamos a hacer. Hay que elegir una canción, una música que te guste. ¿Qué me vas a tirar para escuchar? Y vamos a poner algo de Santa Fe, ¿no? Los Palmeras, podemos poner o Perra o Aprenderás a Llorar, ahí en lo que dure la nota. Me encantó porque me trajo recuerdo del libro Versus Diego Armando Maradona que eligió Perra también para arrancar. Así que lo ponemos al lío cantando ahí, un poco de Perra y arrancamos con Cori Santosa. Sí. ¿O vas a cantar vos? No, no, yo no, grande Diego, un campo. Arrancamos con Perra. ¿Te animás a cantarlo un poquito? Perra, tú me abandudaste como un perro. Perra, ojalá te valió salir. Perra, perra. Ya que venimos del Diego, una anécdota con Maradona cuando fuiste dirigido por él en la selección. Yo dormí, dormí una vez. Dormí porque estaba... Habíamos terminado el entrenamiento y Diego tenía los dos relojes puestos. Estaba la pelota en la mitad de la cancha y le digo, Diego, le digo, le pego al travesaño. ¡Ah! Me decía, ¿qué le vas a pegar al travesaño? Sí, le pego, le digo, le pego. Dale, a ver. Pateo y le pego. Y me abraza así, ¿viste? Me da un abrazo. ¿Qué hijo de puta? Si le hubiese pedido un reloj, yo creo que te lo da. Yo creo que te lo da. Si le hubiese dicho, te pongo un reloj, así así te lo da. Arrancamos distinto. Sos el más ganador de la historia de Boca. Todos los títulos que lograste como jugador. Campeonato 99, 2000. Libertadores 2000. Intercontinental 2000. Copa Libertadores 2001. 2001, no me acuerdo si salimos campeones o no, del torneo. 2003, el primer campeonato de apertura. Libertadores y... Intercontinental 2003. 2004, yo no estuve. Villarreal. Intertoto. Ah, esa la suma también. Intertoto Villarreal. Ah, bueno, bueno. 2005, torneo, Copa Sudamericana. Recopa. Dos torneos con el Coco, bicampeonato. Dos recopas. 2007, Copa Libertadores. 2008, la triangular. Copa con Arsenal. O algo... Recopa fue. Hice un gol. 2011, con Falcioni. Que bueno, yo ya ahí ya estaba retirándome, que entré para cumplir... Contra el Boys, ¿no? Que te habló de otro. Contra el Boys, un ratito, y ahí ya después me retiré, porque el tobillo no me daba. Felicitaciones también, porque lo pasaste a Guille, por el récord. Sí, uno más y... Bueno, esperemos que no se corte, que no sea el último y Boca podés seguir festejando. Y viene Julio y me dice, vení, entrá un ratito, te quiero llevar. Hacés un esfuerzo terrible y la verdad, vení a acompañar al grupo y entrás un ratito. Un gran gesto de él, que le voy a estar agradecido de por vida. Pasó ese torneo, que fue a fin de año. Vamos a la pretemporada y se pensaba que yo estaba bien, pero la verdad que no estaba bien. Duré una semana, se me caían los lagrimones de entrenar triple turno. Y llegó un momento que dije, me voy, no aguanto más. Y me volví. Las lesiones que más sufriste. Nuestro conditio de tobillo fue lo que me sacó. Tuve distintas lesiones durante mi carrera, en distintos momentos, que me frenaron. Si no, no sé cuánto partido hubiese tenido hoy. Por ejemplo, la rotura de ligamentos tras el caño de Prieto. Lo hice famoso. Alivio. Por lámpara que no se quede enganchado en la posición adelantada, que baje unos metros. ¡Uy, qué caño! ¡Que me dio Prieto! ¡No, no, no, no! ¡No, no va acá! Que se quedó muy dolerido la caña. Puede haber girado, se puede haber quedado trabado en el pasto. Me acuerdo de una declaración tuya en tu partido de despedida que decís, no puedo más también del dolor de tobillo. No, no, ese día tuve una semana en cama sin pisar. Cuando me infiltra para salir a la cancha estaban saliendo todos y a cada uno que salía hacían una nota, le ponían el micrófono. Y yo estaba en el túnel diciendo, dale, arrancá que se me va el efecto de la infiltración. Tuvieron que ir a buscar el auto al hotel, pues la derecha no podía apretar el acelerador, no podía manejar. Me dieron un derivado de la morfina porque tenía un dolor que era terrible para dormir y así estuve. Me queda el recuerdo de lo que se vivió, que parecía un partido de Copa Libertadores, esto en tres semanas. Vos lo dijiste, más de 300 partidos en Boca, una vida en el club. ¿En cuántas pensiones viviste? Viví en tres. A Candela primero, allá en San Justo, pasamos a Parque Sarmiento, pabellón, una cucheta al lado de la otra, 50 pibes en cada pabellón, una cosa de loco. Y después inauguramos Casa Amarilla, sin televisión, sin aire acondicionado, sin un montón de cosas, armado y lo inauguramos nosotros. Y hoy es un lugar realmente espectacular. ¿Estabas en San Lorenzo, pero te fuiste porque no te daban la pensión? Según cuentan, había quedado en San Lorenzo, es lo que uno te dice, y no tenía la pensión, mi papá no me podía pagar la pensión, entonces en esa interina apareció Boca, le empezaron a comer la cabeza con que yo estaba en San Lorenzo, pero no me daba la pensión y demás, y Boca recién arrancaba y dijo, no, 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 que venga y empiece en Boca en enero del 96. ¿Qué otros trabajos tuviste a lo largo de tu vida? Mi papá tenía un reparto de diarios en Santa Fe, los sábados y los domingos, con mi hermano, lo ayudábamos a repartir porque tenía una cantidad de diarios que en la bicicleta que le iba no le entraba. Uno de los primeros técnicos que tuviste también fue Canillita. Diario, 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 vamos todavía, que el campeonato empieza a ver el candidato, vamos, vamos, diario, diario. Sí, me decía y me saludaba el día de Canillita. Yo vendía más que vos, me decía. Yo creo que tenía un kiosco, ¿no? En una esquina y sí, cada tanto hablábamos de eso. Carlos, un maestro para todos los que estuvimos en ese momento, tanto para los chicos como para mismos los grandes también, ¿no? Porque hay que saber llevar un grupo con la cantidad de figuras en un club como Boca y con los chicos que van apareciendo y también de que uno se mantenga en un mismo carril, ¿no? De que no se vaya ni para un lado ni para el otro. ¿De qué equipo eras hincha de chiquito? Ah, de Colón. Y hay una foto que salió que estábamos con unos amigos, no me acuerdo qué partido, pero fuimos a verlo. En ese momento Colón estaba en la B. Boca, es imposible no tener sentimiento por lo que fue mi recorrido, por lo que vivís ahí y a Colón lo sigo mirando, quiero que le vaya bien. ¿Canción preferida de la hinchada de Colón o de Boca? Hay un montón de canciones de Boca que una vez está jugando, las escucha y por dentro las canta, no es que mueve los labios, pero por dentro las canta. Me quiero la Libertadores, es buenísimo, o sea, vos estás jugando un partido que no tiene nada que ver y por ahí jugás entre semana la Copa y te están pidiendo la Copa de Libertadores, o sea, pero es el folclore que tenemos nosotros. Hablando de Libertadores, no verlo a Boca en la Copa de este año, ¿qué te genera? No, es raro, la ilusión de la séptima, hace poquito la final, pude estar ahí, me ha tocado, bueno, dirigir y poder clasificar a Boca a la Copa de Libertadores que nos agarró en una etapa difícil cuando nos tocó agarrar, pudimos clasificar a esa copa que es la que me toca jugar a mí, después dejamos al equipo clasificado para la que viene que juega al Mirón y llega a la final y ahora no estar clasificado, o sea. A veces uno no valora lo que tiene, ¿no? y se da cuenta cuando no lo tiene más. No lo digo por mí, lo digo por un montón de situaciones que a veces pasan en la vida. Pongamos hoy, no sé, Demichel y Silvado, ¿no? Al día de hoy va primero, tiene goleador de campeonato, es el equipo que no perdió y a nosotros nos pasa con esto. Agarramos en un momento que Boca tenía que clasificar a la Copa, difícil, estaba casi último, pudimos clasificar, se ganó la Copa Argentina, al año siguiente ganamos Copa de la Liga que te deja medio año tranquilo que vos jugás la siguiente Copa y decís, bueno, o sea, las cosas no son tan como a veces la cuentan. Te toca irte después del partido contra Corinthians y el famoso conflicto por los premios. ¿Por qué pasó eso justo antes de un partido clave? Vos estás arrancando una temporada y lo normal sería que el jugador tenga la cabeza libre, que el jugador venga, entrene, se prepare de la mejor manera y pueda rendir en la cancha. Ahora después hay unas situaciones de premios que se deberían resolver iniciada la temporada, cosa de que esté todo libre y no haya que discutir algo. Y no se había iniciado. Se fue estirando, se fue estirando, se fue estirando por distintas cuestiones que no, algunas cosas no las, quizá no las conocía y se llevó a un punto donde hubo una disputa. Yo desde mi lado no podía hacer demasiado, solamente hay que tratar de consensuar para que puedan llegar a buen puerto porque uno está en el medio y se puso tirante y la verdad que no estaba bueno. ¿Cómo se fue estirando? ¿Quedaron marcados? Y a ver, seguido de que me voy yo se va el también. Para mí era eso, no era eso, un jugador, un líder positivo totalmente, un líder que tira para adelante, un buen capitán, ya tío, me pasó de que me sacaron a mí y al poco tiempo también terminaron sacando a Cali que me sonó raro también. ¿Por qué crees que te despidieron del cargo entonces? ¿Hacés autocrítica? Se decidió por el cambio, esa declaración que en teoría dicen que yo hice en su momento. Se tendría que haber acelerado o ser un poco más agresivo en el mercado de pases para que Boca llegue de otra manera con un recambio de jerarquía? Sí, seguramente. No vino ninguno, vino después Pallero cuando yo ya no estaba, pero es que lo había pedido. Y después parece que el malo de la película termina siendo uno solo y no es así. O no estaban de acuerdo con lo que uno hacía, o no estaban de acuerdo con el pensamiento mío contra quizás el pensamiento de otros. Quizás había, había un cortocircuito y bueno, que se fue estirando, se fue agrandando y en el momento que se tuvo la oportunidad decidieron cortar con el proceso sin ver quizás las cosas buenas que se hicieron o que se estaban haciendo. Que te hayan citado en una estación de servicio, ¿lo tomás como un destrato? Sí, sin duda. Obvio. Sí, sí, sí. Ni hablar. 100%. A ver, yo tengo historia en ese club. Tengo mucha historia. La verdad que no solamente otros tienen historia. Yo también la tengo y tengo mi historia. La voy a cuidar por siempre y yo siempre voy a querer lo mejor para Boca. Voy a querer que le vaya bien, que gane, que gane título, que la gente pueda disfrutar de cosas buenas. Pero sí, no me parece que sea la forma. Día que te quieren contratar parece todo color de rosa, somos todo rubio de ojos celestes y después te vas transformando. Pero hubiese estado bueno que haya sido de otra manera. No estuvo bien. Está claro que no estuvo bien. A ver, yo no digo que hago todo bien yo. Tengo equivocaciones y las asumo y todo, pero está claro que eso no estuvo bien. Y quedó a la vista de todo que no estuvo bien. ¿Qué pasó con Almendra? Las reglas están para cumplir. O sea, si no, es cualquier cosa. O sea, cada uno hace lo que quiere. Uno tiene que tener también un cierto límite en algunas cosas como para poder acompañarlo y hay cosas que ya se van de la banquina. Entonces vos estás en un grupo y sos parte de esto y hay una cabeza, un entrenador, como decía recién, y una parte de dirigentes. ¿Es verdad que te dijo como jugador ganaste todo pero como entrenador eso es un desastre? Sí, sí. No, no, no. Y lo voy a decir porque no tengo ningún problema. Me dijo esa parte y hay otra parte donde me dice vos ganaste cuatro libertadores al pedo. Qué nomás. Se me tiró ganaste cuatro. Yo nunca fui como te dije, yo nunca soy vendebumo. Yo no ando diciendo gané cuatro libertadores por todo lado. Es la realidad. No, a mí no me gusta. Pero bueno, hoy me pongo a pensar y sí. O sea, ¿cuántos tienen cuatro? Quizás le comen la cabeza de otro lugar y los confunden y los confunden y llegan a un entrenamiento pensando una cosa que quizás el entrenador piensa otra. No tenía opción. Ya lo dije, no tenía opción pero no me puso contento la situación que se vivió con él, con el grupo. Son cosas que a la larga iban a pasar. Es algo que no se aguantaba más. Se respeta muchísimo y el plantel está igual que el cuerpo técnico. Piensa de la misma manera. Nunca entendió Agustín la camiseta que tenía puesta y creo que es una decisión correcta y hoy estamos muy contentos. Lo quisimos ayudar un montón de veces para que no se salga del carril y tener que separarlo pero era lo que tenía que hacer y si yo estaba ahí no iba a volver conmigo. ¿Recibiste presión para que juegue? En algún momento se dijo que hasta él le había prometido jugar algún partido y no fue así. No, no. Es un jugador con mucha proyección. Si yo veo que no está bien o haciendo las cosas bien tengo que elegir si no es ¿para qué estás ahí? Nosotros respetamos su posición. ¿Sí pueden interceder ustedes con Sebastián? Nosotros intercedemos todos los días. ¿Es irreversible o que puede ser solucionable? Irreversible en las relaciones humanas yo no creo que haya. Si no te dan la confianza si no te confían si no si no pónganse a dirigir ustedes. ¿Qué te da más placer? ¿Alguno de los dos goles que le hiciste a River o cuando el hincha de Boca lo cara con que tienen las mismas libertadoras que vos? No, nada. Me río. Me río, me río pero bueno ya te digo disfrutamos muchísimo esa etapa fue impresionante y a veces yo no lo puedo creer que sean cuatro. ¿El gol más lindo de tu carrera? Estudiante de cancha de Boca uno que encaro no voy a regir de cabeza porque hice mucho de cabeza pero este fue con el pie donde paso entre medio de dos y defino cruzado. Este es el chero así va a dar el día a Laro pégale 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 a Laro gol de Boca gol de Boca y no va a campear tenés asistencias claves igual por ejemplo la de la final de la Copa 2003 a Tevez. Golazo la verdad fue un golazo porque a ver yo cuando entro por el medio yo tenía más libertad para soltarme Nero me la da Ibarra en el medio yo controlo cuando controlo para adelante y ahí toco y paso pero a mí se me bajaba la presidiana dentro del área no tenía esa visión de nueve de goleador Carlitos estaba en el piso se levanta y la acomoda a la interna una final estaba hermoso y hay otra asistencia en el recuerdo que es el famoso muletazo escuchá actor de reparto ahí el penal me lo hacen a mí entro como el de Enrique el pase a Maradona claro quedamos ahí en segundo plano pero bueno se necesita para todo equipo Román se abre allá a la izquierda y se la tiran a Román para que la aguante entonces yo me ofrezco como opción ahí él me la pasa entre dos te estoy contando como si lo hubiese sido ayer me estoy acordado de todo yo llego en velocidad estaba rapidísimo a puntearla cuando se tira no sé si era Guillermo Pereira y otra vez no voy a patiar al arco se me ocurre o sea dar el pase atrás y estaba Martín y ahí empezó el show de Martín yo creo que si pedís repetir un partido es ese titular en una final del mundo contra Real Madrid con solo 20 años Carlos ponía el papel pegado de la formación o sea ya verte en el papel y decís ya está en ese momento tenía a Pepe al lado a Basualdo me cambiaba al lado y cuando estaba pusieron el papel y lo pegaron y ya me pega así y ya está ya estamos adentro ya está listo creo que jugaba por mi lado McManaman y después venía Roberto Carlos por afuera que en algún momento tenía que salir yo en otro momento tenía que agarrar Hugo pero sí Roberto Carlos estaba no sé volaba estaba en el aire contra Milan la viviste distinto diferentes los dos siempre de punto los planteles que tenían y demás pero bueno el 2000 como te digo yo era más joven no digo llamarlo inocencia pero digo con otra personalidad diferente o otra preponderancia dentro del equipo diferente a la que tenía en el 2003 quizás yo cometí un error de no haber vuelto a Buenos Aires después de la final con el Milan pero lo que se vive acá saliendo campeón del mundo llegada de Seiza lo que vive el micro llegar al hotel o a donde tengas que ir a buscar el auto y demás no se te olvida más ¿cambiaste camiseta en alguna de las dos finales intercontinentales? Real Madrid cambié con Sabio me la vino a pedir Figo no mentira con el Milan no cambié con el Milan me quedé una yo y como era mi mi corte en Boca y demás la regalé a Bianchi ¿se regalaste a Bianchi? fue como un gesto de agradecimiento no de mamadera como dirían los jugadores pero no fue un gesto a lo que él hizo por mí en ese recorrido ¿Bianchi fue fundamental para unir a ese grupo dividido antes de jugar con Real Madrid? él estaba oliendo sintiendo cosas que no estaban bien tuvo esa charla que no o sea movilizó a todos que eso también es lo que tenía Carlos ¿no? de ponerse de ver y de saber en qué momento tenía que dar la charla para que no se sabotea el grupo ¿te arrepentís de enfrentarte a un plateista de Huracán en tu última experiencia como entrenador? asumo el error y no está bien lo que uno hace como tampoco está bien lo que hace la gente pero digo porque era uno solo no era toda la gente entonces asumo la equivocación y en su momento pedí pedí disculpas y creo que no tenía vuelta atrás en eso pero el resultado son los que mandan y hace de que hoy el fútbol sea una histeria total estuviste en el último partido de Basile en la selección y hace poco Coco dio indicios de una cama como se dice ¿vos quedaste marcado por la jugada contra Perú? era un plantel a ver yo no lo sentía de esa manera pero bueno Coco seguramente con más recorrido y todo quizás sintió alguna cosa que lo hizo sentir mal uno analiza toda la jugada digo no es un solo involucrado hay muchos involucrados y hay muchos que quizás tienen cierta responsabilidad en una jugada o en un gol en ese momento si yo lo tenía que haber tirado a la tribuna o sea si hoy me pones en esa misma situación pero como tenía amarilla digo para qué lo tenía que tirar a la tribuna ¿qué mundial estuviste más cerca de jugar? desde Bielsa Pekerman Maradona Basile con todo lo que estuvieran quizás el mundial que uno se sintió más cerca a poner entre comillas es el de Diego llegando al final tuve una osteocondritis en la rodilla más allá de que después terminó yendo Garcés y no sé cuántas convocatorias había tenido en eliminatoria el compañero con más clase que tocó jugar Román sí Román definime a Román jugador compañero y a Román dirigente a ver como jugador un fenómeno diferente a todos y yo siempre cuento algo que a mí como jugador también me hizo crecer nosotros jugábamos los entrenamientos equipo titular contra equipo suplente y a mí muchas veces me tocó estar de suplente y a quién tenía que marcar a él entonces todo lo que venía después era menos cuando me tocaba jugar partidos oficiales porque la verdad que te ayuda también a crecer Boca en la primera etapa en la selección en Villarreal la segunda etapa de él en Boca y ahora en esta parte él como dirigente que es otra función un jefe difícil como compañero y jugador fuera de serie difícil porque quizás uno piensa de una manera y otro piensa de otra y hay que terminar de encarrilar todo y a veces como digo tenemos que estar todos en una misma línea para que las cosas se puedan dar dirigente cuerpo técnico jugadores ¿se equivocó en bajar al jugador del micro y meterse en el vestuario? sí totalmente totalmente yo no lo sabía yo estaba en conferencia de prensa y me enteré después que porque si están arriba del micro él como jugador no se hubiese bajado le fui a agradecer a los chicos porque están haciendo un esfuerzo muy grande yo me pongo en el lugar del otro cuando uno está en una función o sea digo cómo reaccionaría quizás en caliente a veces uno hace cosas que después se arrepiente la realidad o si no no estuvo bien porque tranquilamente podría haber sido al otro día felicitó ese segundo tiempo que había tenido el equipo no fue una charla mala entonces para el afuera queda raro ¿te jodió? obviamente que sí obviamente que sí pero al que no le jode no tiene sangre cualquiera te va a decir en esa situación si lo hubiese molestado o no obvio que sí el compañero más fiestero que tuviste este es como feliz domingo pasó ¿fue verdad aquella intoxicación de Cardona Villa y Zambrano por la que no jugaron contra Newells? hicieron una cosa que no correspondía por eso yo lo decidí en ese momento sacarlos hicimos un trabajo de... entonces no era la intoxicación entonces la intoxicación no era no estaban mal o sea estaban mal no estaban en condiciones de jugar se hablaba de claro que habían salido y demás si habían llegado mal están no recuerdo bien pero hay que estar sobre el mismo carril y poner orden tener reglas y respetar a todos ¿qué te genera ver a Varela hoy y si en algún momento tuviste que encarrilarlo? Varela estaba estaba teniendo pasando un momento familiar difícil y sí tuvo un momento de una no digo castigo pero sí bajarlo en ese momento que coincidió con el de Almendra para que vaya un tiempito a reserva y se dé cuenta de donde estaba ¿la mujer más linda del país es? después de mi mujer en su momento bueno Valeria Massa muy linda icono de de nuestro país después de ese momento de joven nos gustaba Raquel Manchini me acuerdo cuando éramos jóvenes te sacaste el de Ney y bueno 40 y pico tampoco tanto ¿posición preferida en la cama? Ney Vibarra no sé Montiel somos todos Montiel Guardirolo dijo el dios ¿hacés un asado y tenés que invitar a tres personajes? Maradona, Messi pero de una esos dos Cacho acá parado acá en el fondo Cacho y toda la banda Sebastián Alejandro Bataglia es un pibe tranquilo que trata de disfrutar de lo que hace que si no hubiese sido futbolista no sabe qué hubiese sido nada que es como es y trata de ser lo más sincero posible ¿que no vende humo? ¿perfil bajo o que no vende humo? para nada cero si hay algo que no me caracteriza es eso bueno Seba creo que fue un notón la verdad me sorprendiste porque me tiraste con todo y eso es lo que tiene el libero versus no, no la pasamos bien la pasamos bien tenía que haber prendido el aire en algún momento porque se puso complicado pero bien lindo hermoso no sé si te pudiste despedir cuando dejaste de ser técnico de Boca pero tenés a los hinchas de Boca ahí decís lo que quieras el sentimiento es muy grande no dejás de ser un ídolo del club el que más campeonatos y copas ganó así que decís lo que quieras a ellos y a cualquier futbolero que quieras no, al hincha de Boca que le vamos a decir agradecerle agradecerle por todo el cariño que te brinda en todo momento en la calle o cuando vas a la cancha en lo que te cruces la verdad que es impresionante el cariño y siempre por vida agradecido por eso si te gustó el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte H Xiaobo